Como cambiar los regalitos que te dan en live por monedas para dar regalitos en live A veces te dan regalitos en tus lives o a veces también te dan regalitos cuando subes a la pantalla y te dan regalitos Eso se convienta en monedas pero solo para retirar Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo ahí mismo por monedas pero para dar en live Sin necesidad de estar retirando a tu cuenta de banco y luego otra vez que estés cargando y comprando Que te sale más caro de paso, ok, eso Entonces para empezar lo primero que tienen que hacer es tener esta aplicación que se llama bpn.lab Que lo van a descargar en Play Store, este mismo, ok Luego hay su TikTok, luego aquí Google Chrome que es el soldito Este mismo igual van a utilizar, si no tienen lo descargan, ok Entonces para empezar lo que hacemos es entrar a bpn, acercan todos los términos y todo normal Yo ya lo tengo instalado y busquen el país de Brasil y entran ahí ¿Por qué el país de Brasil? Porque es uno de los países donde se puede cambiar las moneditas por, o sea los regalitos por monedas para dar Porque en la mayoría de los países no se puede cambiar, si o sea que compras, ok Luego aprietas aquí el que quieras, cualquier ciudad de Sao Paulo, de Brasil Yo voy a apretar el segundo que es Sao Paulo Sao Paulo Y ahí va a aparecer conectar, aprietas conectar Ahí va a cargar Se va a estar conectando el bpn Y luego si te aparece algún anuncio o algo, presionas atrás o presionas X Listo, ya va a estar conectado Esto es un, esto es bpn, esto es como Tu tiktok va a aparecer como si puedes estar tú en Brasil, ya no en el lugar en tu ciudad, en tu país donde normalmente estás Esto va a aparecer tu tiktok como si puedes estar en Brasil para tiktok, ok Luego entramos a Google Chrome Y entras a tiktok, normal, por ahí a tiktok Entras a este primerito Ahí estaba entrando Y luego pones aquí donde dice sitio para computadora, ok, para pc Presionas ahí Y listo Y luego aprietas aquí donde dice iniciar sesión Y aquí tu puedes entrar con cualquiera, correo, contraseña Yo voy a entrar con mi gmail directamente a mi cuenta de tiktok, ok Voy a entrar, entras, las cosas que tienes que entrar a tu cuenta de tiktok Yo estoy entrando con mi gmail directamente Y te va a aparecer esto de seguridad que no eres un robot Lo giras, lo haces caer ahí donde es Ahí está Verificación completada Ahí está Y va iniciando sesión tu cuenta de tiktok Listo Luego te vas aquí arriba donde dice tu foto de perfil Entras a tu foto de perfil Y aquí dice obtener monedas Entras ahí Entras ahí Luego una vez que ya hayas entrado Lo quitas este Donde dice sitio para computadora Lo quitas, ok Para que se vuelva normal Pero te va a aparecer si es eso para comprar monedas Y todo eso, para cambiar incluso Y aquí vas a ver muchas cosas de Miren, en moneda brasileira aquí Que si te sale más caro, más barato Aquí abajo también vas a ver para comprar con otras plataformas Otras tarjetas o Paypal Aquí, ya Entonces donde tú lo que queremos nosotros es cambiar nuestras monedas Que tenemos aquí Apretas aquí donde dice cambiar por monedas Ok Cambias, para cambiar por monedas Y aquí te va a aparecer todo esto El precio y por cuánto vas a cambiar Tú aprietas personalizar Depende cuántas monedas quieres Digamos que eres 55 monedas Aquí abajito te va a salir el precio Que es, mira 0.55 centavos de dólar Ok Entonces si queremos comprar eso Pues lo compramos Ahora si no, si entonces ya pones otro monto Si digamos quieres mil monedas Tu saldo de regalos 10 dólares te va a costar Ok Entonces eso ya ves Pero el monto de dinero que tienes en dólares De tus regalitos que te dan en life Y para que te descuenten ese monto No, porque si no se va a comprar Entonces digamos yo voy a comprar ahorita 55 monedas A ver 55 monedas 55 centavos de dólar Lo que haces es cambiar Y aquí completar Cambiar 55 monedas por 55 centavos de dólar Listo Lo cambias Y ya está Ya está completado Ok